Para usar nuestra nueva herramienta de zonificación, seleccioné un índice y elegí Custom, de este menú es preable. Aparecerá una barra deslizante, la cual utilizaremos para customizar las áreas de zonificación. Moviendo la barra, podrás seleccionar los límites del valor de reflectancia. Podés agregar más zonas y ajustarlas como te parezca en la barra deslizante. Ahora, únicamente usaremos 4 zonas para realizar este video. Los números que elijas estarán ubicados arriba de la barra, y cualquier cambio que hagas estará reflejado en el histograma ubicado abajo a la izquierda de la pantalla. Vamos a seleccionar un mínimo de área para el análisis de 1 hectárea, para remover zonas pequeñas del lote del análisis. También podemos usar la herramienta Buffer, la cual remueve áreas contra el borde del lote, como calles y alambrados. Esto nos dejará con mapa limpio para nuestra próxima aplicación de insumos variables. ¡Suscríbete al canal!